Lo importante que las espiritualidades pueden aportar es una experiencia de silencio interior que nos permita ver en perspectiva nuestra vida como una tarea en la que no estamos solos los humanos, sino para empezar están les otres, es decir, el prójimo, nuestros ancestros, nuestras familias y todas aquellas personas que nos ayudan a devenir lo que somos, personas en relación. Y las espiritualidades lo que nos recuerdan es que somos parte de ese ecosistema, podríamos decirlo así, que incluye también otras formas de la vida, tanto la vida más microscópica como la más macroscópica y la vida trascendente, que es la vida divina. En ese sentido, las espiritualidades nos ayudan a través del silencio interior, de la meditación, que es una pausa cotidiana en nuestras vidas para hacer silencio exterior y sobre todo interior, por medio de técnicas que cada tradición religiosa ha desarrollado a lo largo de miles de años, que pueden ser las posturas corporales, la oración con nuestro cuerpo, pero también pueden ser repeticiones de algunas palabras que nos ayudan a entrar en ese misterio de nuestra interioridad, pero habitando ese misterio no con miedo o con dolor, sino sobre todo con esperanza. El misterio del prójimo, es decir, de las otras personas y culturas y comunidades que son complemento para nosotros. El misterio de la trascendencia divina, que es la que también nos ayuda a vivir siempre con un plus de esperanza, un plus de dignidad, un plus de justicia, un plus de amor. Y eso es lo que las grandes espiritualidades de la humanidad nos han recordado siempre y hoy nos invitan a vivir en medio de este confinamiento.